¡Muy bien, gemelos! ¡Es hora de un cuento! ¿Les cuento la historia de Ricitos de Oro y los tres osos? ¡Sí! Había una vez en el bosque una casa Ahí vivían tres osos que la ven amaban La comen de mañana y de noche también La de papá está caliente La de mamá está fría La del bebé está muy bien ¡Soy papi oso! ¡Muy grande y orgulloso! ¡Yo soy mami oso! ¡Ruco fuerte y orgulloso! ¡Soy el oso bebé! ¡Mi silla esta es! ¡Y somos osos los tres! Los tres osos fueron a conseguir miel para ponerle a su avena Así que salieron hacia el bosque En el bosque una niña vivía El pelo rizado y dorado tenía Todos la llamaban Ricitos de Oro Y ahí va ¡Aquí voy! Hacia el bosque se dirigía ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontré una linda casa! ¡La puerta tocaré! ¿No hay nadie aquí? ¿Debo entrar o no? Ella entró y no le importó Ricitos de Oro no se imaginó Que acababa de entrar a la casa de los tres osos ¿Qué es eso de ahí? En la mesa hay comida Bien, porque comer apetecía Un plato de avena para mí es ¡Guau! ¡Aquí hay uno! ¡Ya veo! ¡Hay dos! ¡Oh no! ¡Son tres! La avena de papá oso Está muy caliente La avena de mamá osa Está muy fría La avena de bebé oso ¡Perfecta! Después de que Ricitos comiera el plato de avena Se sintió muy satisfecha y quiso descansar un poco La silla de papá oso Es muy dura La silla de mamá osa Es muy suave La silla de bebé oso va a probar ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Esta sí! ¡Esta es perfecta! Pero Ricitos era muy pesada para la silla del bebé oso Así que... ¡La rompió! ¡Ah! 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 ¡Ups! Y como se sintió muy cansada Fue arriba para recostar su cabeza dorada La cama de papá oso Es muy dura La cama de mamá osa Es muy suave La cama de bebé oso va a probar ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Esta sí! ¡Esta es perfecta! Entonces Ricitos se quedó dormida Y los tres osos regresaron para descubrir que no estaban solos Alguien se comió la avena de papá Alguien se comió la avena de mamá Alguien se comió la avena del bebé ¿Qué veo aquí? ¡Oh, no! ¿Por qué a mí? ¡Se acabó! ¡No comeré! ¡Ah! Alguien se sentó en la silla de papá Alguien se sentó en la silla de mamá Alguien se sentó en la silla del bebé Y la rompió también Los osos no estaban nada felices con eso Y fueron arriba para encontrar al intruso Alguien durmió en la cama de papá Alguien durmió en la cama de mamá Alguien aún duerme en la cama del bebé ¿Qué veo aquí? ¡Oh no! ¿Por qué a mí? ¡Está aquí! ¿Quién eres tú? Soy Luisitos de oro ¿Y ustedes qué graciosos? ¡Somos los tres osos! ¿Comiste mi avena? ¿Rompiste mi silla también? ¿Durmiste en mi cama? ¡Nada de eso está bien! Lo siento Luisitos se dio cuenta de que no era bienvenida ahí Y los tres osos la persiguieron hasta que ella huyó de su casa Ella corrió a su casa y nunca regresó Y una gran lección ella aprendió La casa de los osos quedó reluciente Y vivieron felices para siempre Y vi a mí ¡Y vi! Gracias.